Hoy inicio con la siguiente frase para todas y todos ustedes. La calidad nunca es un accidente. La calidad es siempre el resultado de un esfuerzo de nuestra inteligencia. Es bien sencillo, amigas, amigos, buenos días, es bien sencillo. Pero la calidad que le imprimamos a todas las cosas, a todas las actividades, a todas las acciones que realicemos, nunca va a ser producto de un mero accidente, de una simple coincidencia. No. La calidad que le imprimamos a todo lo que realicemos, siempre, pero siempre, va a ser resultado de un esfuerzo de nuestro intelecto. Va a ser resultado de aquel énfasis que nuestra inteligencia le enfoque y le ponga a esa actividad. En la medida, amigas, amigos, que todas y todos ustedes le pongan énfasis, le pongan toda la enjundia posible, desde luego, la inteligencia aplicada a las actividades que ustedes realicen, en esa medida tendrán calidad. Un ejemplo, un artesano, un escultor, en madera, por así decirlo, si está realizando una figurita, tallándola, si le pone todo su intelecto, si le aplica toda la técnica que él tiene guardadita aquí en su mente, va a obtener una obra de arte. Pero si llega y le empieza a hacer, ahí se va, no habrá calidad en nuestras obras y acciones. Así es que, amigas, amigos, a la calidad hay que ponerle el esfuerzo de la inteligencia.